Te doy un 20 Primitivo por tan buena gestión que estás haciendo, llevando este servicio a nuestras comunidades directamente. Desde el caserío Canoita, municipio Turén, le damos las gracias primeramente a Nicolás Maduro, al gobernador Primitivo Sedeño y al alcalde Onofrio Cavallo, y por supuesto a Portugás por la buena gestión que está realizando y por traer el llenado del gas hasta nuestra comunidad. Muchísimas gracias.